Las vías están en mal estado y más la temporada de lluvia está en Laguna, lo que fácilmente podrá provocar graves accidentes. El gesto es una época de invierno y cuando hay invierno acá las vías se acaban porque no tenemos alcantarillado ni siquiera fluvial. Gracias al alcalde que nos ha mandado las máquinas ahora tenemos unas vías que las hemos arreglado, pero porque están secas, pero donde hay charcos de agua como este que estamos presenciando acá no se puede arreglar porque él nos presta el váctor pero ahora está dañado. Con el váctor secamos y ahí mismo le pasamos las máquinas, nosotros estamos trabajando con ellos, pero aquí hay empresas como esta empresa de aquí, como CEMES, que no quiere dar materiales y aquí no hay vía para la comunidad, por aquí se transita toda la comunidad. Desde la Secretaría de Infraestructura colaboraron con la maquinaria, las cuales podrán reparar pero las vías que no tienen charcos de agua. Trabajamos esta mañana con el sol, trabajamos en la calle segunda transversal quinta a traversal cuarta, la dejamos lista, la dejamos muy buena, compactadora y motoniveladora. Para que yo soy muy agradecido del doctor Evier y el señor alcalde que nos han mandado las maquinarias a nosotros para que la aprovechemos.